No sé por qué te quiero, si nunca me quisiste, no sé por qué te adoro, no sé, no sé por qué. Si fuiste en mi vida la floja de este llanto, por adorarte tanto mi vida destrocé, no sé si con el tiempo pudiera yo olvidarte, desterrarte más siempre dentro del corazón. No sé si al encontrarte pudiera yo olvidarte, tal vez sería muy tarde borrar esta ilusión. Yo le he pedido al cielo que te arranque de mi alma, porque hoy dentro del medio ya tengo otra ilusión. Ya tengo otro amorcito que quiero con el alma, a la que le he entregado todo mi corazón. No sé por qué te quiero, si nunca me quisiste, no sé por qué te adoro, no sé, no sé por qué. Si fuiste en mi vida la floja de este llanto, por adorarte tanto mi vida destrocé, no sé si con el tiempo pudiera yo olvidarte, desterrarte más siempre dentro del corazón. No sé si al encontrarte pudiera yo olvidarte, tal vez sería muy tarde borrar esta ilusión. Yo le he pedido al cielo que te arranque de mi alma, porque dentro del medio ya tengo otra ilusión. Ya tengo otro amortito que quiero con el alma A la que le he entregado todo mi corazón